¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió de carne Haciendo mi derrota Ser feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Música 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 Salió de carne Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido Es tan difícil saberme perdido